El Chinchorreo Nacional Buenas noches Dorado Pedieron que me critiquen Aunque digan que soy loco De que me patina el coco Que saben ellos de nada Es solo la envidia De aquellos que quieren Tenerte como te tengo Pero ellos no pueden Te quiero más que a mi vida Más que a mi vida te quiero Y en esa guerra de amores Sabes que llegué primero Y tú para mí Y yo para ti Y yo para ti Y yo para ti Juntito a los dos Porque este amor No tiene fin Tú me besarás la boca Yo te besaré la tuya Y en un tibio beso Sellaremos nuestro amor Negra, quiéreme Que yo te quiero Bueno, nena Tu idita mía Negra, quiéreme Que me hace falta tu querer Oye, mía Negra, quiéreme Que así me paso pensando Todito al día Negra, quiéreme Ya no me hagas padecer Negra, quiéreme Para enseñarte lo dulce de mi querer Negra, quiéreme Si la vida es más linda Si estás conmigo volver Negra, quiéreme Te quiero que me critiquen Aunque digan que soy loco Negra, quiéreme Y yo sé que poco a poco Me quedo con tu querer Negra, quiéreme Quiéreme, quiéreme, quiéreme Quiéreme de esa manera sin igual Negra, quiéreme Pero cuando me besas Cómo me pones a gozar Negra, quiéreme No lo dejes para luego Negra, quiéreme Bésame y abrázame ahora Ahí me desespero Negra, quiéreme Aquí en el chinchorreón cariño Lo demostraré Negra, quiéreme Es que contigo a mi lado Es que me siento chévere Negra, quiéreme Te quiero por toda la vida Negra, quiéreme Es que ese cuerpo lindo caramba Mira, me imagina Negra, quiéreme Ven a mí Te necesito a mi lado Negra, quiéreme Porque he pasado contigo Lindo, lindo El plato rato Quiere ver Extra Negra, quiéreme Si toda mi fe está puesta en mi corazón Negra, quiéreme Y es mi intención Es ser que feliz, muy feliz Negra, quiéreme Dime que sí Dime que sí Dime que sí Quiero que el mundo se entere Negra, quiéreme No hagas caso de la envidia Que separarnos no puede Negra, quiéreme Que caima en mi corazón Que tu cariño se debe Negra, quiéreme Quiéreme con mucha fuerza Que de amor nadie se muere Negra, quiéreme Y como nadie muere de corazón Ay, te suplico de un montón Negra, quiéreme Ven a mí Y devuélveme Toda esa pasión Negra, quiéreme Y solo tú y tú y tú y tú Y tú me quieres de esa manera Negra, quiéreme Recuerdo cuando te besé Por vez primera Negra, quiéreme No lo dejes para luego Es la cosa Quiéreme, negra, quiéreme Que yo te quiero mucho La puerta se cerró detrás de ti Y detrás de ti Se fue todo mi amor Quiéreme, negra, quiéreme Que yo te quiero mucho Te quiero de una manera especial Porque cuando estás a mi lado Me comienzas a gozar Quiéreme, negra, quiéreme Que yo te quiero mucho No te quiero un poquito No te quiero un poquito Te quiero un montón corazón Quiéreme, negra, quiéreme Que yo te quiero mucho Yo, 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 yo Te quiero de esa manera Quiéreme, negra, quiéreme Que yo te quiero mucho Recuerdo así Cuando te besé Por vez primera Woo! Yo, 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 yo Oh, stop! Que yo, 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 yo CoZin Ven que quedamos por fin Me quieres o no me quieres Dime corazón si aún me quieres No me tengas en esta incertidumbre Ven que quedamos por fin Me quieres o no me quieres Me quieres sí, me quieres no Dime corazón cuál es tu sentido Ven que quedamos por fin Me quieres o no me quieres Es que desde que te fuiste de mi lado Pues dormir no he podido Ven que quedamos por fin Ven que quedamos por fin Me quieres o no me quieres Me quieres, me quieres, me quieres Me quieres por ti yo vivo y muero Ven que quedamos por fin Me quieres o no me quieres Negra, 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 negra Me quieres o no me quieres Y ven a mí porque con ti es selloso Me quieres o no me quieres Esa canción la dedico a ti me pongo bien sabroso Me quieres o no me quieres Me quieres, me quieres, me quieres Me quieres o no me quieres No me deje para luego te necesito ahora Me quieres o no me quieres Intenta cambiar nuestros corazones Ha llegado la hora Me quieres o no me quieres Quédame de besos Quédame de pasión Me quieres o no me quieres Me quiero poco Quédate, me quiero un montón Me quieres o no me quieres Ven a mí, ven a mí Porque tú me haces feliz Me quieres o no me quieres No lo dejes para luego Me quieres o no me quieres Y solo tú me quieres Y solo tú me quieres así Me quieres o no me quieres Y solo tú me haces sentir feliz Me quieres o no me quieres Nena, quiere, 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 quiere Me quieres o no me quieres Entrega tu corazón para sentirme chévere Me quieres o no me quieres Y dice Vengan la mano mi gente En confianza En confianza No se coño a nadie Ok Gracias Muy amable Un placer estar compartiendo Con tu público tan bonito En el chinchorreo Oye, sí El chinchorreo oficial Porque Este es el primero para mí Esperando que sea el de muchos ¿Verdad? Y encantado que estén aquí hasta ahora Por ahí, por ahí Viene ya mismo Luigi por ahí Tricoche Ok Y estaremos haciendo temas Que ustedes son sus favoritos Así que Los pueden cantar conmigo Y a continuación Un tema Que sé que lo saben En el 90 lo hicimos Con mucho afecto y cariño Para ese público Lo acogió De Beleda Se acogió de Beleda Y fue un tema Que lo hicieron Un éxito Así que con confianza Lo pueden cantar conmigo Es un éxito sencilla Que me ame con ternura Amable Amable Mi bella Aunque me sienta seguro Por eso Por eso he puesto un anuncio Lo escribió Lo escribió Por favor Por favor Amable 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 Pero que dónde estará, estoy dispuesto a buscarla Necesito ese querer, necesito esa mujer Que me quiera solo a mí, porque así seré feliz Dámelo, dónde estará, dónde estará, dónde estará, dónde estará Que me dé cariño, y que me vive como un niño Dámelo, estoy buscando esa mujer, estoy buscando ese querer Dámelo, que venga a mí, dámelo, porque contigo soy feliz Dámelo, y diga, pues que yo la quiero para mí En la posa, habla vuelo, extra Dámelo, estoy buscando una mujer, que sea sincera y adorable Dámelo, que me llene de ternura, sea sensual Que al despertar quiera amarme Dámelo, dónde estará esa mujer Dámelo, que me brinde su querer Dámelo, y que me enseñe de amor Que estoy dispuesto a aprender Dámelo, busco un amor higiénico Dámelo, y sin problemas de virus Dámelo, dame, 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 dame Al negrito del sabor, Luigi Texidor Directamente de Santa Isabel Así que, el banquete está empezando ahora Este, este es el primer platito Este es el primer platito Y vamos a tener trova Con Mariano Cotto, ya ustedes verán Tengo en salsa Con Mariano Cotto esta noche aquí Para cerrar esta quinta edición Del fiestón del Chinchorreo Ya vieron que Aquí es que es En el Dorado Parque Agroturístico De Dorado Aquí es que va a ser Gente buena Oye Tiene fanaticada, tiene fanaticada Tú sabes que sí Yo no sé por qué ese coro tiene cara emulense Yo no sé por qué razón Ese coro parece Tiene una cara emulense Que no Tiene una cara emulense ese coro Dios mío Donde, donde La verdad que donde hay talento Hay talento Eso es cierto Primi, Primi Sí señor Bueno, seguimos Ya mismito Vamos a estar dando a conocer O premiando Al ganador Que fue Bikers Por el bar de Añasco El ganador del chichorro Alguar Del chichadito Alguar Eso lo vamos a hacer ya mismito Antes de que venga Luigi Texidor Así que Vamos a permitir a A Primi Cruz Terminar su participación Con el último numerito que nos trae Fuerte el aplauso Para la Primi Cruz Y para la orquesta del chinchorreo Dirigida por el maestro Edwin Morales Murense Disfruten este Y después continúen con ustedes Los conciertos ¿Ok? Tienes la misma química Que yo La yuca, el cóctel, la noche, la emoción Y eres la misma química Y eres algo científica Tenemos la misma química Tú y yo Vamos, reímos, charlamos vía telefónica de la música de ayer Diz y lo que nos trae a ti La salsa en la sincónica La salsa en la sincónica Del lindice en el hotel De la tronza y el cober Coinciden nuestras dos vidas Desamor Tienes la misma química que yo Nuestros ojos se juntan, se encuentran Hay razón Tienes la misma química y eres algo científica Tenemos la misma química Tú y yo Tienes la misma química y eres algo científica Tenemos la misma química Tú y yo Tenemos tú y yo, esto es todo La misma química Nuestros ojos se buscan, se encuentran Y al encontrarse nos llenamos de emoción Tenemos tú y yo, esto es todo La misma química Este sentir es físico También científico, lo digo yo Tenemos tú y yo, esto es todo La misma química Sé que no ganaremos felicidad Porque tenemos la misma química Tenemos tú y yo, esto es todo La misma química Y el mismo sabor Tenemos la misma química Tienes la misma química Tienes la misma química Tienes la misma química Tenemos tú y yo, esto es todo Tenemos tú y yo, esto es todo La misma química Y es que siento tanta alegría Porque en ella que duele vida mía Tenemos tú y yo, esto es todo La misma química Tú y yo, tú y yo Para siempre Porque mi amor por ti vive y muere Tenemos tú y yo, esto es todo La misma química Esto es todo Esto es todo La misma química Y el mismo sabor Tenemos tú y yo, esto es todo La misma química Para qué, para qué dejarlo para luego Si por tu amor, caramba, vivo y muero Tenemos tú y yo, esto es todo La misma química Una amistad de caricias Con una amistad de dulzura ¡Ay, qué rico es! Adiós ¡Ay! A mí me gusta tu química A mí me gusta tu química A mí me encanta tu química De sentir tan lindo Lleno, lleno de cariño A mí me gusta tu química Y que me da felicidad A mí me gusta tu química Química, química A mí me encanta tu química También sentir mi claro Tu química Llenar, llevar A mí me encanta tu química Y de impactor A mí me gusta tu química Y es que me gusta así, pero me encanta tu caminar Y esos huesos que tú das cariño, a mí me ponen a gozar ¿Dónde está? Y me encanta tu caminar, el amor de mi vida A mí me gusta tu química, yo no sé lo que sería Pero mi vida sin tu amor, cuando te tengo a mi lado A mí me encanta tu química, como me siento mucho mejor Y solo tu corazón, me encanta tu química Y es querido de esa manera, a un recuerdo que amará A mí me encanta tu química, cuando te besé por mi primera A mí me encanta tu química, sabrosa y cargante A mí me encanta tu química, para que goce mi gente A mí me encanta tu química, ¿dónde está? A mí me encanta tu química, ese cuerpo tan sabroso A mí me encanta tu química, ¿dónde está? A mí me encanta tu química, cuando te besé por mi primera A mí me encanta tu química, ven a mí A mí me encanta tu química, ven a mí A mí me encanta tu química, ven a mí A mí me encanta tu química, ven a mí A mí me encanta tu química, ven a mí A mí me encanta tu química, ven a mí Yo no sé lo que sería, pero mi vida es sin tu amor Que no te tengo en mi lado, que no te siento mejor Y solo tú, y tú, y tú, y tú, pero me has hecho sentir así Mi corazón me hace sentir feliz Que tú llevas entre cuero y tente Y no soy cobarde, y no lo voy a decir así Pero cariño A mí me gusta, es la cosa Miren, nos vemos en la próxima ocasión, ok Gracias por compartir un salito conmigo, ok Música Gracias mi gente Ay mi madre, fuerte ese aplauso para Primi Cruz, venga Estaba esperando por el maestro Germán Ramos Presidente de www.chinchorrospr.com Para llevar a cabo la ceremonia de premiación del Chichaito Award Mientras tanto seguimos aquí de fiesta En este fin de fiesta del quinto fiestón del Chinchorreo Aquí en el Parque Agroturístico de Dorado Gozando con la música sabrosa de la orquesta del Chinchorreo Bajo la dirección del maestro Edwin Mulense Morales Venga ese aplauso para el maestro Edwin Morales Y entonces Y entonces Es hora de presentarles A un negrito de Santa Isabel Óyame Ese hombre Yo quiero ser amigo de él Porque ese hombre tiene más novia y más admiradora Ese negrito Todavía le queda Que si le queda al negrito Nació Moreno porque así tenía que ser Con ustedes y con la orquesta del Chinchorreo Fuerte el aplauso para Luigi Texidor Y viene la máquina más lejos que con Boranda Viene, viene Chichorreo Ese aplauso para Luigi Venga, venga, venga Me da vergüenza cantar después de Primi Cruz Y después que uno escuche una voz así, ¿verdad? Yo debí empezar a cantar Y después que cantar a los otros Tengo un poco A prisa de Santa Isabel Que estaba cantando por allá Pero ojalá y pueda cantar ahora Para ustedes Lo voy a tratar Boranda ¡Boranda! La tierra se secó Boranda ¡Boranda! ¡Ay, Boranda! La niña no llegó Boranda ¡Ay, Boranda! La tierra se secó Boranda ¡Ay, Boranda! La niña no llegó Boranda Hice más de mil promesas Recién canta oración Debe ser que he rezo bajo Que mi Dios no me escuchó Debe ser que he rezo bajo Que mi Dios no me escuchó Voy pasando Voy llorando Voy recordando Ese lugar Es el lugar ¡Ay, Boranda! La tierra se secó Boranda ¡Boranda! ¡Ay, Boranda! La niña no llegó Boranda ¡Ay, Boranda! La tierra se secó Boranda ¡Ay, Boranda! La niña no llegó Boranda Mientras me voy alejando Mas yo pienso sin parar Que mejor me voy ahora Que ver todo pa' llorar Que mejor me voy ahora Que ver todo pa' llorar Pasando Hoy llorando Hoy recordando Ese lugar ¡Ay, Boranda! ¡Ay, Boranda! ¡Ay, Boranda! La lluvia no llegó La tierra se secó Boranda ¡Ay, Boranda! Territorio abandonado En lontananza ¡Ay, Boranda! ¡Boboranda! 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 ¡Ay, Boranda! La tierra de Boranda ¡Ay, Boranda! Cuando ya no pueda más Yo me pongo a vender Maraca ¡Ay, Boranda! Porque sin la lluvia Sin la lluvia no hay labras ¡Ay, Boranda! Manda lluvia, señor Para la mudanza ¡Ay, Boranda! Porque la lluvia Trae el mangón ¡Ay, Boranda! Y si se va la lluvia Se acaba el mangón ¡Ay, Boranda! Pa' pasar lleno Pa' pasar lleno Pa' pasar lleno ¡Ay, Boranda! Que estoy, que va Que lento Pa' pasar lleno ¡Saludo! ¡Ay, Boranda! ¡Ay, Boranda! ¡Ay, Boranda! ¡Ay, Boranda! Son nada más que 59 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 Así me dijo 60 Son nada más que 59 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 Así que 59 Son nada más 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 que 60 Son nada más que 59 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 Son nada más que 60 Con 60 Son nada más que 59 Son nada más que 59 Con 60 Son nada más que 59 Con 60 Con 60 Yo digo 60 Yo soy 60 Y yo soy 60 Yo soy 60 Yo soy 60 Yo soy 60 Me llené Yo soy 60 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 Yo soy 60